Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele un mover, cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás. Lo reparten más, faturó al ganador, a quien jugó mejor, me toca a mí perder, ¿qué le voy a hacer? Quise ver en ti, un lugar seguro, un muro alrededor, ese fue mi amor. No debí soñar, un amor tan puro, que inocente fue, ir de buena fe. Los dioses por placer, eligen sin querer, sustados a rodar, marcan nuestro azar. Va todo al ganador, te dejas un dolor, es como debe ser. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. Duele un mover, cosas del ayer. Va todo al ganador, a quien jugó mejor, me toca a mí perder. Va todo al ganador, a quien jugó mejor, va todo al ganador. A quien jugó mejor, a quien jugó mejor, a todo al ganador. A todo al ganador, a todo al ganador. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. Duele un mover, cosas del ayer. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. Duele un mover, cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas. Ya no hay vuelta atrás, no reparten más. Va todo al ganador, a quien jugó mejor, me toca a mí perder. ¿Qué le voy a hacer? Quise ver en ti, un lugar seguro, un muro alrededor. Ese fue mi amor. No debí soñar, un amor tan puro, que inocente fue, ir de buena fe. Los dioses por placer, eligen sin querer. Sustados a rodar, marcan nuestro azar. Va todo al ganador, te deja su dolor. Es como debe ser, igual que ayer. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. Ya no quiero hablar, ya, no quiero hablar. Je lo voy a hacer. a todo el ganador ganador a tu espiritual lo bueno y lo mejor a todo el ganador a quien estuvo mejor a todo el ganador a todo el ganador ya no quiero hablar ya se dijo todo a todo el ganador